Entonces, vamos ahora a hablar de la palabra de los datatites. ¿Sí o no? Entonces, resulta pues que ya no es tan copy-paste, lastimosamente, pero pues sigue la misma filosofía. La filosofía de Bracket. Entonces, vamos a cerrar esto. Pero hay unas ventajas y unas desventajas de los datatites. Entonces, vamos a dar FLP. Uy, ya este curso me empieza a dar buena energía. Entonces, escuche vos, Tessano. Árbol C, datatites. Observen. Vamos a hablar de la palabra de datatites. Y miren, lo que son los constructores, los predicados, todo eso de abajo. Los voy a matar. ¿Qué? ¿Los voy a matar? Muere, muere. Listo, el arbolito no lo puedo matar. Y también los predicados los voy a matar. Listo, muertos. Los datatites nos ofrecen todo en un solo paso. Y miren, los datatites son tan bacanos que usted solamente... Bacanos es una expresión de los años 80. ¿La entienden todavía? Igual que chévere. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Super o chévere? Chévere. Chévere. No, 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 no. Define data type. Vamos a definir un árbol T, árbol T. ¿Sí o no? Nombre del tipo de dato y el nombre del predicado que vamos a usar. Árbol T, árbol T. Sí, es el mismo con una pregunta. En racket, en programación funcional, cuando usted tenga una función que tenga una pregunta al final, sí que es un predicado. Va a recibir algo y volver un booleado. Bien, ¿cuál es el primero? Ah, árbol vacío, ¿cierto? Pues árbol vacío, ¿qué recibe? Pues nada. El segundo es una hoja que recibe un número que es un number. Y lo bacano es que podemos decirle qué tipo de datos son. Entonces también podemos restringir lo que queremos. Y tenemos finalmente el nodo, que sería el nodo ¿quién? Ah, pues el nodo ¿qué me recibe? Ah, pues la llave, que es un símbolo. Esto de nodo, esto de X se puede llamar como quiera. Sí, eso puede ser A, B, X, Y, como quiera. Pero pues yo le coloco nombres así representativos para saber que estoy refiriéndome. ¿Listo? ¿Todo está bien? Sigan pensando en esas semanas antes. Luego tengo un hijo izquierdo, que es un árbol T. Un hijo 2, que es un árbol T. Y un hijo 3, que es un árbol T. ¿Sí o pa' qué? Y ahí ya tengo mi. Da, da, da. Listo. Ya. Y me ofrece todo. Todo. Constructores, predicados, extractores. Todo. Eso solo pasa. Ya. Ahí está todo. ¿Sí? Y bueno, el arbolito 1. Y aquí va a cambiar algo. Los extractores tampoco los necesitan. También se pueden morir. Y ahora viene, acá es. Hay un cambio. Hay un cambio muy fuerte. Es que vamos a utilizar, son los cases ARB, árbol T. Entonces, el primer case es el. Vea, Manu. Usted es un árbol. Ah, sí. Al revés. Árbol T, ARB. Entonces, güey, ¿tú eres un árbol vacío? Sí. Pues no recibe nada. ¿Qué vuelvo? Cero. Ey, ¿tú eres una hoja? ¿Ah? No. El case se encarga de. O sea. Pues. Se puede mirar así. Pero, o sea, no es como la idea. O sea, se puede mirar como algo que puede valer casos por casos. ¿Sí? ¿Cómo es? Bueno. En un caso recibo un número y ¿qué devuelvo? Pues devuelvo el número. Y en caso que sea un nodo, ¿qué hago? Entonces, acá viene lo interesante. El nodo, pues tiene tres, tiene varias cosas. La llave. Elijo uno. Elijo dos. Y elijo tres. ¿Sí o no? Usted, si quiere, a eso le puede poner X, Y, Z, lo que quiera. No importa. Sí, le puede poner. No, que recibe X, Y, Z. Pero el problema es saber quién es X, quién es Y, qué es Z. Entonces, yo le coloco nombres representativos. ¿Sí? Cosa que ustedes deberían hacer programando. Y ahora, vamos a sumar a esos tres niños. Y ya está. La suma de, ya no es nodo H1, sino H1. Aquí es H2. Y aquí es H3. Y afortunadamente, esto ya tiene la validación. Entonces, no te necesito. Uy, ¿a quién le dijeron así? Ya no te necesito más. Uy. Pues, si quieren más dolor, ya no quiero que me hagan mis talleres. Has bajado la calidad. O encontré a alguien que me los hace mejor. Los talleres. Y toca especificar, porque es que... ¿Cierto? O sea, estos muchachos... Bueno, ¿qué dices? Árbol T, ARB, ¿sí o no? Entonces, vamos. Si esto es... Si este es un árbol vacío... Si es un árbol vacío, que recibe vacío... Pues, no te vuelve... Pues, vacío. No te vuelve vacío. Ey, si usted es una hoja, ¿qué nos devuelve? Una lista con... El número. Ey, y si tú eres un nodo, ¿qué pasa? ¿Algo? El nodo recibe. La key, H1, H2 y H3. ¿Sí o para qué? Hace un apel. Ey. Ey. List de key. Y llamado recursivo con árbol lista de H1. Árbol... Ay, Carlos Paul, please. Árbol lista H2. Y árbol lista H3. Y ya terminé. Y todo esto no me sirve para nada. Muere, 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 muere. Esto se muere. Y hemos terminado. Y ejecutemos esta vaina. Y observen. Árbol 1. Strug. A esto se le conoce como un árbol de sintaxis abstracta. Eso ya ahorita lo vamos a explorar. ¿Qué significa eso? Es la forma de desmenuzar los datos de tal manera que es independiente del lenguaje. Internamente los lenguajes de programación utilizan árboles de sintaxis abstracta para verificar la gramática. Si no se puede construir árbol de sintaxis abstracta es que el programador, ¿qué? Escribió el código. Mal. ¿Sí? Por ejemplo, un while que requiere una condición y una expresión. ¿Qué pasa si no está la condición? En un while. Pues está malo. ¿Sí? ¿Por qué está malo? Porque no tenemos forma de saber cómo para. ¿Sí? Bueno. Entonces, y observen ustedes acá. Cuando yo hago. A nuestra inserción cósmica de lo que viene ahora. ¿Están saturados? Sí. ¿Ah? Pero ya nos iríamos despuesito de las 10. No, no, no. Vea, hagamos también un descanso activo. Quería, ya les muestro. ¿Ah? ¿Cómo se iba a ir mandando un árbol vacío? ¿Cómo? ¿Cómo se iba a ir mandando un árbol vacío? ¿Cómo se iba a mandando un árbol vacío? ¿Así? Mira. Árbol vacío. Sí, simple. Y ahora, mire. Suma árbol 1. ¿Cuánto nos debe dar? ¿Sí? ¿Cómo se llama el niño? Suma hojas. Y nos da 31. ¿Sí? ¿Qué tal ahí? ¿Cómo vieron eso? El data type nos ofrece todo. Todo, absolutamente todo. Sí, esa es la razón de ver ese curso en Racket. Lo que ustedes ven ahí. Pero muchachos, Racket es, is love, is life. Sí, es amor, es vida. Sí. Y, pues, usted puede ir si quiere. Sí, a mí no me molesta. A menos que sea, pues, un huevo frito, porque pues ya es difícil. Ah, no, hágale. Eh, eh, listo, muestra. Porque, ya lo hizo usted esa parte de acá. Sí. Pero cuando, no, para mandar acá un árbol vacío, para el tipo que está funcionando. Sencillamente, mandé árbol vacío, sería, suba. Suba. Arriba. Vacío, sencillamente entre paréntesis vacío. Acá, no, vacío solo. O sea, baje. En vez de display suma, vacío. Sí, entre paréntesis vacío. Y ya, en vez de arbol. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacer un descanso mental.